¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Caramelo y sean bienvenidos a un vídeo más de Rainbow Six Siege Hoy tenemos por fin tráiler de presentación de lo que parece ser... Bueno, no sé si dice por aquí el personaje, yo creo que sí, pero bueno, es el personaje Bueno, no voy a decir nada por si acaso, no puedo decirlo todavía, pero bueno Ya sabéis que es el día 22 de este mismo mes, es decir, en dos días se presenta toda la nueva temporada de Vector Glade Así que lo estaremos haciendo todo en directo y viendo todo en directo Tendréis todos los vídeos, todas las novedades en, pues eso, en vídeo, ¿vale? Y las tenemos viendo también en directo hasta que me dejen publicar todo Vale, vamos a ver este pequeño tráiler de apenas unos 33 segundos de duración En el que se presenta a este operador, que de momento, voy a ver un segundo si se puede decir Vale, sí, vale, se llama Saints, vale, vale, no, es que tengo que decir que no lo he visto todavía Quiero verlo junto a vosotros, el tráiler no lo he visto, lo he recibido hace unos casos minutillos Pero bueno, vamos a ver el trailer de Saints, el nuevo operador atacante de la temporada Vector Glade Así que, ¡al día amigo! ¡Suscríbete al canal! Pero si se ve todo Yo diciendo Gente Yo diciendo Bueno a ver si da una pequeña pista Lo que hace no se que Si se ve enterísimo tío Que cojones Gente la verdad es que Ojito Cuando he visto esta imagen de aquí Digo Joder en plan Que pedazo de resolución Digo que guapo se ve Se ve super super chulo También no puedo decir parte de su historia Ni puedo decir absolutamente nada de la historia Pero bueno De momento lo que puedo comentar Es lo que vemos en el vídeo Y lo vamos a comentar perfectamente Para empezar Bueno el tío la verdad es que se ve guapete No recuerdo un poquito a Ozuna B y B El negrito jo claro A mi la verdad es que bastante Aunque en este caso Como ya sabéis Es un operador belga De Bélgica ¿Vale? Así que pues Ahí lo tenemos ¿Vale? Vamos a seguir por aquí Vamos a ver que más vemos por aquí Por cierto ¿Qué es esto? Uy Nuevo arma No me digas eso Que tiene un nuevo arma OMG bro Efectivamente Como estás viendo justamente por aquí ¿Vale? Según estamos viendo por aquí Ubi 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 Estoy diciendo lo que se ve ¿Vale? Estamos viendo un nuevo arma ¿Vale? No estoy diciendo nada diferente ¿Vale? Estamos viendo como es por aquí Un nuevo arma ¿Cómo se llamará? Joder que extraño ¿No? ¿Cómo se llamará gente? Además tiene un tambor Para municiones Hostia Pues esto por lo menos tiene unas 50 balas O así Porque es muy parecido al que tiene En este caso La PW Jackal Así que sí Y como veis También tenemos una Akos Por lo que Oye Un atacante Con Akos Me gusta Mínimo tiene una 2.5 Eso está bastante guay No sabemos si tendrá una 3.0 Una 5.0 Esto de No lo sabemos Es como Bueno Pues si lo sé Pero os voy a decir Obviamente lo que se intuye Y lo que no puedo decir Pues no lo voy a decir Pero Interesante amigo Interesante Aquí como vemos Intuyo que esta es la habilidad La verdad Porque luego ha tirado un disquito ¿Vale? Y gente Se me hace súper raro Le estar comentando algo Que ya sé perfectamente Pero Sin decir Cosas Que no pude decir ¿Sabes? Súper guay Carabero Bueno ¿Por qué no puedes decirlo? Por un contrato de NDA ¿Vale? Un contrato de confidencialidad Que tengo con Ubisoft Y por el cual me invitan Todas las temporadas A probar y saber Todas las cosas nuevas Pero A cambio de que no puedo decir nada Hasta que ellos me digan Que lo puedo decir ¿Vale? Pues eso Mira el tío ¡Ojo! ¡Eh! Que máquina el tío ¿Eh? Que guapo ¿Eh gente? Pero todo ¿No creéis gente? Hmm Bueno no sé Ya lo veremos Ahí va Estaba diciendo ¿No creéis que deberíamos Cuando estemos en Rapper Justamente aquí Que no pudiésemos utilizar Dos manos Para tal Es decir que Cuando estuviéramos en Rapper No pudiéramos utilizar Las dos manos Para apuntar y tal Pero claro Luego si te quedas estático Si te quedas frenado Si las puedes utilizar Por eso he dicho Digo va No, no pasa bien nada Vamos a seguir Mira ¿Veis? Sí, sí, sí Justamente esta es la habilidad Como suponíamos A ver También es cierto Que esto se filtró Hace cosas de dos meses y medio O tres meses Más o menos ¿Vale? Ojo La camarita Y aquí se ve como rebota A ver Mira, mira como rebota Eh, eh Que hemos visto por aquí Sí, sí, sí Hemos visto como justamente Cuando, en este caso Cuando se pega en el suelo Justamente al pegar en el suelo Se abre un pequeño compartimento 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 Y salen de aquí algo A ver Justamente, sí, sí, sí Y de aquí salen una especie De hologramas ¿No, gente? Qué fuerte, tío ¿Para qué sirve esto? ¿Ocultará solamente la visión? ¿O parará balas y tal? A ver No sería muy lógico, gente Que un holograma parase balas ¿Verdad? Por lo que Si nos ceñimos a la lógica Pura y dura De Rainbow Six Siege Esto Yo creo que va a ser como Pues eso Una pequeña Como si fuera humo Solo que Puedes darle una forma ¿No? Ya que donde tú lo tiras Y vaya rebotando Pues va desplegando eso La verdad ¿Veis? Porque literalmente Sí, va rebotando por todos lados ¿Vale? Como justo lo hemos visto por aquí Mira, justamente Si vemos por aquí Iba a enfocar con el dedo Indicar con el dedo ¿Sabes? Mira, si vemos justamente por aquí Donde va rebotando Va soltando esos hologramas Interesante Qué chulo está, gente Está muy guapo, eh Visualmente el personaje Me parece muy chulo, eh ¿Qué os parece el personaje, gente? A nivel físico A nivel visual Me parece una pasada, eh O sea, el tema de que tenga Así, no sé Personalmente Igual porque soy muy fan De los No sé De los cuerpos así Muy grandes Súper tal Súper musculoso Súper tal Y esto, no sé Este tipo de hombreras Me molan muchísimo, tío Pero igual que me molan muchísimo En Warhammer 40.000 Los marines espaciales Que se ponen esos pedazos de hombreras Por ejemplo Los jugadores del fútbol americano ¿Vale? El rubi También Que ponen esos pedazos hombreros Me molan muchísimo Cuando se ponen esto Da como un aire así Muy de guerrero, ¿verdad, gente? No sé Me molan muchísimo Está muy, muy guapo Por eso Luego vemos por aquí unos tubitos Pero no sé si estos tubitos Tendrán algo que ver, la verdad No lo sé No lo sé Tendrán algo que ver estos tubitos Ya que como estamos viendo Si la habilidad se va a centrar En estas barreras Estas pantallas holográficas Vamos a intuir que este es un personaje Súper ¿Vale? Al menos por lo que estamos viendo ¿Por qué? Por el hecho de que Hostia, pues Esto sirve para lo que estamos comentando Que de momento no sé mucho más ¿Vale? Capa, capa, capa Guiño, guiño Codazo, codazo Te piso un pez Te pego una patata Vamos a intuir que es eso ¿Vale? Que tiene pues Pues esta habilidad ¿No? Para soportear Para ayudar al equipo Yo creo que a ver Si esto es como lo estamos pensando Guiño, guiño Codazo, codazo Puede ser perfectamente para eso Para cuando estés plantando Quieras pasar de una ubicación a otra Para cuando quieras Sí Perfectamente para cuando estés plantando O no puedes pasar por cierta posición Tiras esto Va rebotando en todas las paredes Ocultas la visión Y ahí puedes entrar ¿Sabes? Es mucho mejor Al menos como lo estoy pensando Que un humo ¿Vale? Normal corriente Porque tú un humo lo tiras estático Lo tiras y el enemigo Pues puede moverse Porque sabe que ahí va a explotar el humo Pero con esto Va rebotando ¿Vale? Pero bueno Igualmente no sabemos la duración Que tiene todo esto La verdad No lo sabemos Vector Clare Presentación completa El domingo 22 Lo he dicho gente Vamos a decir mucho más por aquí Porque ya hemos comentado todo Me explica cada vez más Las cinemáticas que hace Ubisoft Que me parecen muy chulas O sea Ahí se las saca Me parecen muy guay Me parecen muy chulas La verdad No olvido absolutamente nada De lo que tenía aquí abajo A ver Que guapo ¿Verdad? Gente No me voy a fijar en el detalle este De que dispara así De lateral ¿Sabes? Molaría muchísimo Y eso molaría bastante Que pusiera en el juego Una opción ¿Vale? Para meter A operadores ¿Vale? Con las armas Como Jote Como en la vida real ¿No? Que tú puedes tener Una mira larga De una posición Inclinas el arma Y tienes una mira holográfica Por ejemplo O viceversa Tienes una mira holográfica Inclinas Y tienes una mira larga ¿Sabes? La verdad es que me molaría Bastante Bastante Sinceramente Eso estaría bastante guay Para aquellos momentos O encuentros En los que muchas veces Necesitas Tener un poco más de visión Porque está en una larga distancia Pero luego tienes que pushear Y dar un poco de presión al punto Y te vas a encontrar Con corta distancia A mí muchas veces Bueno Me Digamos Me fastidia ¿Vale? Un poquito El tema De tener una mira larga Cuando estoy expulsando el punto ¿Vale? Eso sí que es cierto Que me pasaba hace mucho tiempo Actualmente está ya dominado Está ya controlado Como que ya lo controlo Pero sí que es cierto Que no tengo tanto ángulo Al pulsar una habitación ¿Vale? Que está Me encuentro un enemigo aquí al lado Saben Probablemente con una mira corta Sería mucho mejor Pero bueno gente Más que ando por aquí Este videito Que os ha parecido El tráiler de Sengs Personalmente Me gusta bastante Tengo que decir Que lo que he visto Me ha molado bastante Un personaje que me parece bastante guay Aquí en el tráiler Visualmente Físicamente parece Joder Bastante guay Está bonito No voy a decir mucho más Está bonito Así que ando mi gente Les pedimos justamente por aquí Gente Voten Voten Y que el culo explote No gente Dele un buen like al vídeo Y si no das Pues no pasa nada ¿Vale? Como de costumbre Adiós Y suscríbete Si no te has suscrito Adiós mi gente Nos vemos Chao ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.